Algunos pasajeros buscan a esta hora tiquetes de bus para alcanzar a llegar a donde están sus familias en esta noche de San Silvestre, pero ojo, quienes están saliendo de la capital, mucha, mucha paciencia, no faltan los trancones. Héctor Rojas, cuéntenos qué está pasando a esta hora en la terminal de transportes. Pues mire, yo la saludo desde acá, desde el módulo 2, el módulo azul del terminal El Salitre, donde como usted dice, pues algunos todavía buscan tiquetes para llegar a sus destinos. Hay que decir que poca afluencia de pasajeros, como ustedes observan. Sin embargo, esta situación solamente se ve a partir de las 7 de la mañana, porque lo que fue en la noche y la madrugada, muchas personas todavía estaban acá buscando algunos tiquetes. Justamente vamos a hablar con algunos de ellos. Muy buenas tardes, ¿usted para dónde se dirige? Buenas tardes, me dirijo a Villavicencio. ¿Ya compró el tiquete? Ya sale en una hora. ¿Y qué precio? 37 mil a Villavicencio. O sea, ¿está bien el precio? Está bien el precio. Muchísimas gracias. Pues todas estas personas esperan llegar hoy para disfrutar con sus seres queridos en las distintas ciudades del país. Algunas personas quisieron ahorrarse la fila, evitar las aglomeraciones y por eso compraron los tiquetes a través de Internet. Pero desafortunadamente siempre están los delincuentes al acecho. Y conocimos la historia de una familia que compró a través de Internet los pasajes. Pero solo al momento de llegar aquí a la terminal, cuando fue a abordar el bus, le dijeron, lo sentimos, pero ustedes han sido víctimas de una estafa. Este es el informe. El año para Sandra y su familia terminó con un sin sabor. Ahorró varios meses para comprar los tiquetes y reencontrarse con su familia en el eje cafetero. Pero cuando llegó a la ventanilla del terminal para abordar el bus, se llevó una desagradable sorpresa. Nos dijeron que consignáramos 700 por los nueve pasajes de mi familia. Y cuando llegamos, digamos, al terminal a averiguar el bus y todo eso, nos dijeron que nos habían estafado. Sandra ingresó a una página web que supuestamente era oficial de la empresa de transporte. Los falsos asesores le expidieron estos tiquetes con la información del viaje. En este voucher aparece el código de información, los pasajeros, la empresa que le prestaría el servicio, la hora de abordaje, la ciudad de destino y el valor final a pagar. Pero solo cuando llegó al terminal para subirse al bus, se dio cuenta que todo había sido un engaño. Que otra familia compró también y también los estafaron y el transporte de ellos era a las dos de la tarde y se pasaron a las tres de las cuatro y ellos fueron a mirar. Y cuando les preguntaron a las de Expreso Bolivariana acá en el terminal, no, que nos habían estafado porque esos pasajes no eran. Pero ¿cómo comprar los tiquetes en línea de forma segura? Lo primero es, revisen que estén en la página oficial de pinbus.com, no hay otra página oficial de pinbus, solo es una. O en la terminal.gov.com. Dos, si van a comprar desde otro canal como WhatsApp, revisen que tenga el chulito de verificación y tengan en cuenta que en ningún momento les vamos a pedir transferencia a una cuenta bancaria. Siempre son pagos online o baloto y efe. Pónganle mucha atención al resumen del viaje que eligieron, es decir, desde qué terminal salen, a qué terminal deben llegar, el horario de salida, el horario de llegada. Después de la decepción, Sandra hizo pública su amarga experiencia para evitar que otras personas caigan en la trampa. Estamos directamente acá pues esperando y ya, sino que es bueno denunciar esto para que así como me pasó a mí y a mi familia, no le siga pasando a otros ciudadanos. Los ciberdelitos y las estafas hacen parte de los delitos que más aumentaron en este 2023 que termina. Y después de esta amarga experiencia, hace pocos minutos pudimos conversar con doña Sandra y ella ya está reunida con su familia. Después de la medianoche logró conseguir unos tiquetes acá directamente en el terminal. Pero ahora...